Miren esto. Otra vez. Encontré a Luca durmiendo en el cuartel esta mañana, con todas sus cosas. Primero esto y luego hablamos de la bella durmiente. Chicos, saben cómo es. Necesito un lugar para pasar la noche, así que basta de suspenso y digan dónde puedo dormir. Disculpa, no en el mío. Te tuve la última vez. Dick, imposible. Bebé nuevo. Fin del cuento. ¿Qué ocurre? La novia de Luca lo echó de su apartamento, van tres. ¿En cuántos años? La regla es que me reciba alguien del equipo. Hasta que encuentre otro. ¿Qué es eso? ¿Algún código de hermandad? No, código SWAT. Es mucho más sagrado. Espera, espera. ¿Tú te separas y ellas se quedan con tu apartamento? Busca otro abogado. Mira, Strait, soy buen sujeto. Siempre les advierto al principio, si esperas que me establezca, olvídalo. Estoy casado con SWAT, pero nunca me creen. Eres difícil, Luca. Está en mi ADN. Tres generaciones, mi abuelo, mi padre y yo. Como la Santa Trinidad. Igual de malditos. Luca, si atrapamos a Arvado, este lugar quedará vacío. Seguro. Siempre quise tener hepatitis. Admítelo, Luca. Eres un huésped espantoso. ¿De qué hablas, Dick? Tus hijos me aman. Mi hijo estuvo despierto toda la noche. Se quedó dormido en la escuela. ¿Aumentaste mi cuenta de Xbox? Sí, Chris dice que le vaciaste la nevera. ¿Jefe? Imposible, Luca. Eres como un adolescente fuera de casa. Tengo que dormir. Hermanos, hay reglas SWAT que pasaron de generación en generación. Ningún oficial queda atrás. Confío en que alguno de ustedes me hospede esta noche. Tendrás que alojar a Luca hasta que encuentre su lugar. Eso no parece demasiado castigo. Créeme, sí lo es. Oye, allí viene. Sí, me parece bien. ¡Luca! Sí, ¿qué pasa? ¿Tormirás con Street? Ah, justo a tiempo. Pensé que tendría que ir a un hotel esta noche. Sabía que no me vallarían. Oye, Street, vive cerca de la playa, ¿no? ¿Tienes tabla? Descuida, yo tengo dos. Las mejores olas son a las 5M. ¿Xbox o PlayStation? PlayStation. Hermoso, tú eliges el juego. Yo te pateo el tercero. Hace un tiempo que no juego.